Las actas de los resultados de la votación de las casillas se trasladaron a los consejos distritales por los funcionarios de casilla, en compañía de representantes de los partidos políticos. Así el IFE, mediante el programa de resultados electorales preliminares, dio a conocer los avances de la votación horas después de concluida la jornada electoral y posteriormente los resultados definitivos. Como garantía adicional, las copias de las actas se concentraron en la Ciudad de México para verificar la certeza de los resultados. Instituto Federal Electoral, IFE.